Vamos a irnos a otro tipo de pelota ahora que tiene que ver, a otra pelotita. Y la que se ve también muy afectada por el COVID-19, por la pandemia. Hablamos del tenis, un deporte que interesa mucho a nuestro país también. Totalmente, evidentemente tiene muchos seguidores y detrás del deporte hay mucha gente que está aguardando evidentemente que se vaya reactivando de forma gradual esto. Y los profesores de tenis también están muy atentos en ese sentido, mi querido Marcelo, ¿verdad? Exactamente, Alexis Amarilla trabaja en vivo e indirecto y tiene más detalles de esta situación. Hola, Alexis, ¿cómo te va? Adelante. Hola, Marcelo. Hola también para el compañero. Gracias a ustedes. Y bueno, nosotros estamos aquí, por supuesto, acompañando a los tenistas quienes quieren volver también a la actividad. Están, por supuesto, desde el principio parados y hoy en día vamos a hacer una práctica. Vamos a hacer una demostración concretamente en cómo se va a respetar los protocolos sanitarios para este deporte que interesa muchísimo a gran parte de la nación. Están con nosotros Lucho Cristaldo y el profe Javier Cabrera, quienes van a ser los que nos van a enseñar el día de hoy todo esto que tiene que ver con el tenis. Pero primero vamos a conversar con ellos. Profe Javier, me decía ustedes que están muy ansiosos, también incluso presentaron protocolos para el ministerio. O sea, ustedes ya están listos y preparados para la vuelta. Nosotros estamos totalmente preparados ya. Mira, este protocolo que nació de parte de la Asociación Paraguaya de Tenis se envió ya al ministerio. Se preparó dando inclusive hasta dos opciones, teniendo en cuenta un alumno por cancha o dos alumnos por cancha. Pero hasta hoy día no tuvimos ninguna respuesta. Es decir, se hicieron todo lo que nos han pedido, teniendo en cuenta todas las normativas de ellos. Pero no estamos teniendo ninguna respuesta. Vamos a completar tres meses de profesores, 300 profesores sin trabajar. ¿Por qué sería esta cuestión de no permitir el regreso? ¿Creen ustedes que se tiene que mejorar algo en el protocolo? Y mira, yo más bien pienso que se le ha dado o se le ha restado importancia a este deporte. Teniendo en cuenta que el tenis es un deporte 90% psicológico, ¿entendés? Se le ayuda al jugador física y mentalmente. Yo creo que se le ha restado importancia. Porque muchos dirán, ah, no, el tenis es terciario, ¿por qué vamos a preocuparnos que vuelva? Tenemos 300 profesores. 300 profesores. Casi 1.500 personas dependiendo de estos profesores para vivir. Esa es la realidad. ¿Cómo va a ser una demostración, profe, en qué consistiría esta cuestión del protocolo también que usted debe respetar? Sí, justamente aquí tengo un simulacro de un jugador que va a estar parado de la línea de fondo de cancha. Y también allá del otro lado, otro jugador simulador. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es, yo voy a alimentar del canasto, desde el canasto, para que ellos puedan poder, si es posible, tratar de pelotear con el golpe de derecha. Golpe de derecha al jugador de este lado y golpe de revés el jugador que está de este lado, del lado. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo estaría parado acá, prácticamente acá en este rincón, y de acá estaría alimentando al jugador que está del otro lado. Lo que nosotros queremos demostrar es justamente la distancia que está el profesor, justamente, parado de este rincón al jugador que está del otro lado, inclusive el que está de ese lado, ¿verdad? A ver, vamos a hacer una pequeña práctica con el profe Javier que está ahí del otro lado, que va a ser uno de los jugadores, y usted lo va a estar alimentando con las pelotas. A ver, así que voy a ser de observador, primero para animarme a ser después de alumno, conste que va a ser mi primera clase de tenis también, aprovechando el momento. Así que, esta es la distancia, mira, desde un lado está el profe Lucho, y hacia el otro rincón está el profe Javier. Tenemos acá, a ver, contando con, básicamente con mis pasos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hacia el otro lado, por lo menos unos 20, 22 metros aproximadamente de distanciamiento entre un profesor y el alumno, en este caso, Marcelo Comañeros. Cumplí ahí la regla número uno, la de distancia social, Julio. Exactamente, lo que comentábamos fuera de aire también, mi querido Marcelo, para el single al menos no hay inconveniente en cuanto al distanciamiento social, ahora para el doble es por ahí, de repente se complica porque ahí al ladito lo tenés a tu compañero, ¿verdad? Claro, exactamente, y después otra cuestión también, dentro de cancha bien, pero lo que me imagino también que entra en cuestión es Alexis, el vestuario, el lugar de salida para que no se crucen las personas, ese tipo de cosas también, imagino que son tenidas en cuenta. Claro que sí, justamente estábamos hablando con ellos y ellos decían de que el tiempo de práctica aproximado entre el alumno y por supuesto también el profesor va a ser de 45 minutos a una hora, ¿por qué? Porque esos 15 minutos aproximadamente se va a destinar para desinfectar el ingreso del primer jugador o de los dosis, en el caso de dobles, y también 15 minutos para la desinfección, nuevamente, de todos los elementos utilizados para el ingreso de los siguientes jugadores. Ese es el mecanismo que se va a utilizar y bueno, sin lugar a dudas, tampoco hay que ser demasiado técnicos para conocer de que en el tenis es imposible que exista una gran aglomeración. Así que aprovechando acá la gentileza de nuestros amigos, voy a hacer un par de raquetazos, lo voy a pasar al micrófono acá a mi querido amigo Lorenzo y voy a utilizar la raqueta para probar. Pero paga que ya es la primera cuota, no puede ser, ¿no? Hay que abonar algo para empezar. Primero que nada, tiene que aprender cómo pararse, la postura para el saque y la postura para recibir. Ah, claro, muy bien. Claro. ¿Con las dos manos, pion? No, no, generalmente devolución es con a dos manos, ¿verdad? A dos manos, sí. Vamos a escuchar más voladamente, ¿te parece? A ver la indicación, a ver si cumple. A ver, que siempre le mires al profe que está en frente a tuyo. Segundo, quiero que cada vez que vas a tocar la pelota, te pongas de costado. Exacto, exacto. Y a una mano, quiero que le empuje a la pelota suavemente. Vamos a ver si sale. A una sola mano. Vamos a ver qué tal sale. ¿Ok? Vamos. Vamos a salvar el orgullo de ese nueve. Vamos a ver la primera clase de Alexis. Eso. Muy bien. No, no lo veo. Pero dele crédito. Yo creo que a Alexis no mintió. Él ya tomó clase alguna vez. Ah, muy bien, claro. Excelente. Ah, mira, qué buen drive, ¿eh? Sí. Quiero que sepa, Alexis, que cada golpe de tenis tiene una terminación. O sea, quiero que profundice la terminación en tu hombro izquierdo cuando pegues de la derecha. Vamos a ver si puede hacer. Terminación. Terminada en el hombro izquierdo, Alexis. Terminada arriba. Eso. Despacio nomás. Yo creo que va a ir avanzando de a poco, ¿eh? Exacto. Muy bien. Pero necesita como 100 clases para... Uno más. Eso. Ahí está. Excelente. Después revés, el revés. Bien, bien, bien. No, bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Está bien, está bien. Así es que tiene que parar la primera cubota ahora. Para hacer mi primera clase, sean buenos amigos. Para hacer mi primera clase, ahí. Anda, anda, anda. Además, no estoy con el atuendo que corresponde también. Entonces, son factores que se van a mejorar para la próxima. Yo creo que con esto vamos a volver, profe. Entonces, yo voy a poder venir tranquilamente con todos los protocolos sanitarios correspondientes a la vuelta del tenis. Por supuesto. En eso, y les esperamos a todos. Y por favor, tengan en cuenta que de este deporte viven más de 1.500 personas. Así que le agradecemos mucho que hayan venido. El profe Lutio, yo en nombre de los restantes 300 profesores y estamos a la orden. Ahí está. Alex, ¿un número de teléfono puede dejar? El ansiado regreso del tenis. Sí. No, si puede dejar un número de teléfono. Digo, por ahí de repente hay gente interesada para comenzar a tener clases, a dar clases. Entonces, sería interesante tener un número de teléfono. Profe, ¿algún número de teléfono, contactos donde se puedan comunicar con ustedes, aquellos interesados quizás ya? Sí, cómo no. Te voy a dar el mío que es de la Academia Marjás, ¿verdad? 0981-918-349. ¿Y el profe Lucho? Mi academia, Lucho Cristaldo, de Tenis Academy, del Garen Club Paraguayo. El 0994-259-679. Ahora bien, profe, sinceramente, ¿futuro conmigo un poco o...? Una realidad ya es. Ahí está. De los experimentados. Entonces, la opinión de ustedes, como es que ya no me importa tanto, compañero. De los experimentados. Pero muy bien, ¿qué va el margen? ¿Qué va a hacer? Nosotros somos amaternos malo acá con Julio. No, después le vamos a tomar la clase. No, no, es que así no me va a zafar. De repente tira ahí, pero él tiene que bancarse lo que tira. Ah, bueno, muy bien. Tiene que bancarse. La devolución. La devolución. Alexis, muchísimas gracias y ojalá que este enlace pueda ser visto por la gente del Ministerio de Salud y que pueda realmente valer para que muchas personas sigan manteniendo su hogar gracias al ingreso que genera el tenis. Muchas gracias hasta cualquier momento, Alexis. Dale, compañeros. Hasta luego.